Pro-Pro-Producciones Nazaret Audio y video internacional Al servicio del pueblo cristiano Teléfonos 53-44-11-36 Y 57-12-30-51 Pro-Pro-Producciones Nazaret Pro-Pro-Producciones Nazaret Pro-Producciones Nazaret Presenta Pro-Pro-Producciones Nazaret Presenta A la solista Ana Us Ispotoyak De la Iglesia Santidad Centroamericana De la aldea Chuicancat Aguacatán, Nuevo Etenango Guatemala Y su volumen número 9 Con el tema Jerusalén Jerusalén Que bonita eres Calles de oro Mar de cristal Acompañada por la agrupación musical Adoradores del Rey De la Iglesia Evangélica Pentecostés Puerta de Salvación en los Cielos De la aldea San Siguan 1 de El Tiché, Guatemala Con ustedes La solista Ana Us Ispotoyak Por esas calles Yo voy caminando Calles de oro Mar de cristal Por esas calles Yo voy caminando Mar de cristal La Iglesia Evangélica Pentecostés La Iglesia Evangélica Pentecostés No Сегодня